...para el país, porque se trata de la elección más grande que México haya vivido en su historia, por el número de cargos que están en disputa, por el número de candidatos que participan, por el número de observadores que tendrá este proceso, por el número de funcionarios del Instituto Nacional Electoral que también están participando en esta jornada. Ustedes han sido informados ya por parte de la autoridad electoral del desarrollo de este proceso, donde hemos conocido que prácticamente la casi totalidad de las casillas en el país se han instalado. Han conocido también que el proceso transcurre de manera ordenada, pacífica, en un clima de gran armonía social, lo cual yo celebro y aprecio. Y habremos de estar muy atentos al desarrollo de esta jornada electoral. El gobierno de la República ha puesto toda la disposición con la autoridad electoral a fin de contribuir y garantizar que esta jornada electoral sea una, repito, pacífica, ejemplar y que se traduzca en una fiesta de la democracia. El día de hoy los mexicanos habrán de decidir a sus autoridades, desde el presidente de la República, en varios casos gobernadores, Congreso Federal, Congresos locales y alcaldías en varios estados. Estoy convencido que será algo verdaderamente histórico para este país y nos habrá de reafirmar en nuestra vocación democrática. Un logro que los mexicanos hemos logrado construir, especialmente hace o prácticamente a partir de tres décadas al menos, y creo que se viene consolidando, robusteciendo, y esto es muy positivo. Esta es una jornada en la que muchos jóvenes por primera vez estarán votando. Más de 12 millones de jóvenes por primera vez habrán de votar en esta jornada electoral. Ya me da mucho gusto que me acompañe mi familia. Solo para recordar, hace seis años, justamente en un día como hoy, que estábamos en el proceso electoral de entonces, solo pudimos votar mi esposa y yo, porque eran los únicos que teníamos la mayoría. Y en este, hoy, a seis años de distancia, pues prácticamente cinco de nuestros seis hijos están ya ejerciendo su derecho al voto, y algunos lo habían ejercido con anterioridad, pero hoy dos de ellas por lo menos están por primera vez votando. Entonces, creo que es una evidencia de cómo un número importante de jóvenes por primera vez están participando en este proceso democrático y contribuyendo realmente a cuidar esta cultura democrática de nuestro país. Hago votos porque la jornada transcurra y siga transcurriendo en un clima de civilidad, de armonía, de orden, y lo que resulte de todo este proceso electoral sea para bien de México. Que tengan muy buen día, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias.